Llegará el primer gol del partido Zermaten que mete, Quinteros pone 1 a 0 a Argentinos Frente a Central en la cancha del Club Atlético Atlanta Así van a finalizar los 45 minutos iniciales Pover Sneak, habilitado Boazzo le dio el pase y el partido se pone 1 a 1 Allí define muy bien Bovernig sobre la salida del arquero Lanari Palachi para Bustos Montoya 2 a 1 para Central frente a Argentinos El árbitro fue el señor Javier Castrilli Bustos Montoya Pone de esta manera el 3 a 1 de Central frente a Argentinos Juniors Da Silva es el que le dio el pase El negro Palma Se viene el uruguayo Da Silva El Ude a Lanari De Surga define Ya Central estaba 4 a 1 arriba Boazzo aparece Da Silva Nuevo gol del uruguayo Para que el partido se ponga 5 a 1 Va a llegar Coudet El penal No duda Castrilli Y llegará otra vez Da Silva Para poner el partido 6 a 1 Argentinos Es el primer equipo que desciende a segunda división Realmente cuando uno se va al descenso busca culpables ¿Hay culpables Quintero? No, no es Como dijiste vos no es que hay culpables Lo que pasó acá Una mala administración Como un partido en esta misma cancha Acosta empezó a discutir Oscar Acosta Y él tenía razón Nosotros ponemos la cara Pero acá vendieron 7 millones de dólares Y trajeron a Darío del Cur y a Eduardo Benet Pudiendo traer a muchos jugadores Para pelear este campeonato El campeonato que teníamos que jugar nosotros Bueno, no se lo hizo No se lo hizo Y bueno, esta es la consecuencia No se lo hizo